Enemigas letales de las playas aparecen de forma sorpresiva. El problema es que nadie puede disfrutar del agua cuando llegan. La fragata portuguesa fue vista en las playas de la cuarta región. Al menos nueve ejemplares quisieron salir a todos los turistas del agua 24 horas con banderas amarillas. Dolor de cabeza para quienes vinieron exclusivamente a disfrutar de las costas de la región de Coquimbo. No he visto nada todavía, recién llegamos ayer y recién nos metemos en la playa, no encontramos nada todavía. No, nosotros llegamos ayer y no vimos nada, pero recién vino el guardavidas a avisarnos que tengamos cuidado y que si vemos algo que le avisemos. Nosotros somos de Mendoza, pero no, es nuestro primer día así que no hemos visto nada todavía. Fueron vistas en tres playas de la región, la barca, las gaviotas y cuatro esquinas. El avistamiento fue el día viernes, pero no se descarta que vuelva a aparecer en el mar. El día de hoy nuestras playas están normales, no hay ninguna restricción de nuestras playas y estamos en vigilancia en forma permanente. La Autoridad Marítima mantiene patrullajes durante la tarde. Fisalia Fisalis, su nombre científico, acá conocido como la fragata portuguesa, atrapa a sus víctimas y las paraliza con sus tentáculos. Las de mayor tamaño alcanzan los 10 metros. Enemigas mortales, pero hay que estar al tanto para prevenir el ataque de esta especie. Generalmente uno los observa en la época del verano, cuando las temperaturas del agua son más cálidas, son más favorables para el desarrollo de estas fragatas. Inicialmente lo ideal sería aplicar agua de mar o suero fisiológico, si yo tengo una picadura de fragata portuguesa. No aplicar vinagre, inclusive en los mitos urbanos tenemos también aplicar orina, y eso en realidad no es recomendable porque activa la liberación de estos nidosistos que están presentes en los tentáculos de la fragata portuguesa. Días soleados y de temperaturas envidiables en la cuarta región, fragata portuguesa que podría volver a aparecer, pero que con resguardos no habría mayores complicaciones.